Rocío, respecto a Elisa Loncón, ya para terminar, decía que no estaba de acuerdo con varias de las posturas de la presidenta de la mesa de la convención. Ella salió ayer como una de las personas influyentes en la revista Time. ¿Eso tiene para usted alguna importancia o valoración? No, ninguna. La presidenta de Loncón, en mi opinión, ha sido una persona que no ha ejercido un buen liderazgo para nada y con la que, vuelvo a reiterar, no comparto ninguna idea política. Pero más allá de eso, yo le pregunto por este reconocimiento en materia internacional con otros personajes que puede ser por una u otras razones, más allá de compartir o no ideas políticas, se lo pregunto porque hay una valoración internacional de haber llevado, por ejemplo, a los pueblos originarios a ser parte de un proceso de Estado, como es la convención. ¿Eso para usted tampoco tiene ninguna valoración? Yo no la voy a felicitar, Frecia, por lo que me estás preguntando. Yo no comparto con ella ninguna posición y creo que el liderazgo que ha ejercido la convención constitucional es malo. O sea, hasta intentando bautiar a la prensa, a los medios de comunicación, que el tema de Rojas Baez se termina aquí. O sea, con una soberbia que, claro, la revista Times puede hacer lo que quiere y reconocer a las personas que quiera, pero yo no comparto este reconocimiento de la revista Times. No lo comparto para nada. Bien, Rocío.